¡Aloja, chavales! Ya estamos aquí para jugar el desafío del leñador este, del tronco. Me sigue este cero ahora mismo. Uf. Venga. Valkyria. ¡Bien! ¡Bien! Bolita de fuego. Y duende lanzadardos. Por ahora no tiene nada para defender aire, ¿eh? Puedo hacer muchísimo daño con el globo, si soy capaz de colarlo bien. Vale, vamos a ir con esto. Me va a dar igual, en cierta manera, eso. Vamos a hacerle... Por ahora no le vamos a desvelar el globito. Vale. Esto puede ser torre. Es torre. Vale, y con esto vamos a defender así. Valkyria defiende eso también. Van a hacer mucho daño porque al final están potenciados por la furia. Bueno. Bastante, bastante bien, creo yo. Vale. Siguiente leñador. Tiene que venir por acá. Y aún no le he demostrado... No le he mostrado el globo, ¿eh? Que ahora va a ir. ¡Ay, qué mal! No quería tirar ahí el... El espíritu de hielo. ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia, tío! ¡Eh! ¡No se tiró! Un brawl, Discord, Bilu... No, compañero. Ahora mismo no. Ahora estoy con el desafío este. Ahora sí que los quería tirar ahí en el centro. ¡Qué rápido me defendió eso, tío! Bueno, esta bolita de fuego... Esta bolita de fuego... Así que me preocupa poco. Le dañamos aquí bastante. Nada, está tirado. Venga, hecha. Cuando terminen... En principio no lo creo, pero... Puede ser. No lo descartes, Luis. En principio no, porque... Ya son aquí las 2 y 20. Tengo que comer. Voy por la mitad del desafío. Un poquito más avanzado. Y me toca legendar y ya... ¡Vamos ahí! Venga. Cementerio, cementerio, cementerio... Leñador. Monta carneritas. Vale, tampoco la tengo ahí y tal. Está a punto de subir de nivel. Vale. Perfecto. En principio vino a Luis, compañero. 3.000 de oro que me vienen bien. Para cuando tenga ese cementerio al máximo... Subirlo... Nah, qué caca, tío. Vale. Curanderas guerreras. Vale. Ah, ah. Al menos puntos estelares. Y luego necesito otro cofre para poner ahí a desbloquear. Me queda ganar 4. A ver. Vamos a llevarnos el bombardero. Nunca juego con él, tío. Bolitas de fuego. No me gusta el sabueso. Pero tampoco tengo con qué defenderlo, tío. Me voy a llevar el tronco. Igual le hubiese sido bueno el cohete para la bruja y para un posible globo. Porque no tengo nada de aire, realmente. Muchísimas gracias, Andreu. Gracias por ese follow, compañero. ¿Qué tal estás? Que no me matéis. No muere. Me golpea, me golpea, me golpea. ¡Ay! Muchas gracias, Kevin. Uf, qué lento, qué lag, ¿no? ¿Eso es cosa mía o ha sido un poquillo de lag? Al final golpea, ¿eh? A ver. Pongamos todo en orden, compañeros. Pongamos todo en orden. Showtime te voy a dar yo a ti. Hijo perra. Claro, es que me está defendiendo el leñador. Con la bruja. Y ahora la bruja. Tardan un poquillo de más. En salir. Vale, golpea, golpea, golpea. Golpea. Y vamos a seguir golpeando. Ese lado. Arquero mágico, qué putada el arquero mágico. No, mierda, el tronco. Tenía que haber sido el tronco. Bien jugado. Arqueritas. Arquero mágico, ahí golpeó lo otro, ¿eh? Vamos a defenderlo con ariete. A ver, vamos a poner el gran Dujon. Vamos a poner esto. No golpean. Uy, pero sentí el... Por el otro lado, ¿eh? Ahí me la lió. El Showtime. Debe morir. Si os fijáis, estoy intentando golpearle todo el rato para que no pueda tirarme la torre. Estoy tratando de entretener todo el rato, atacando, haciendo presión. Para eso. Y va a ser torre porque no va a llegar. Si va a llegar... No va a llegar. ¿Qué tal, Brian? Rudón. Te recuerdo... Creo que te recuerdo. Puede ser de cuando jugaba a Pudgy. Follow Jage. Creo que es. A ver. Pam, pam, pararam, pam, pam. Creo que es así. A ver. Jejeje. Ahí es. Pararam, pam, pam. Vale. Bastante bien. Me quedarían tres por ganar. Vamos a llevarnos verdugo. Vamos a llevarnos esto. Muchas gracias, Kevin. Desde hace nueve meses. Me va a llevar el bombardero. Es decir, cuando subía, si son nueve meses, pues cuando jugaba más Brawl Stars, ¿verdad? Con lo más lojera y me veías. Manda huevos. Muchas gracias, Joel Garcías. Uh, qué bueno ese bombardero. Ese bombardero me va a venir espectacular. Este bombardero me va a venir espectacular. Y este cohetillo, ¿qué tal es? Este cohetillo no está mal, no está mal, no está mal. Pero no va a ser suficiente. Sí va a ser suficiente para tirar torre. En el otro lado vamos a tirar el bombardero para defender eso bien. Sí. Uf, qué dañito, qué dañito en el otro lado. Ni se ha enterado, ni se ha enterado de esta partida. Yo prácticamente tampoco. Vale, 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 vale. Montagarneros, al leñador. Chispitas. Chispitillas, que también tengo ahí para subirlo. Tengo que subirlo, quiero decir. Vale. Me voy a llevar las bolitas de fuego que me gustan mucho. Me voy a llevar... Bola de fuego. Los zapis. Y... Los reclutas, tío. Él me tiene que defender mínimo con 8... Bueno, 7, porque la curandera guerrera... Si me defiende en su lado... Vale, vamos a tirar esto ya así. Para no liquear mucho. Uf, si me dio dragón infernal... Lo temo todo, ¿eh? Vale. Vale. Bastante bien, bastante bien, bastante bien, bastante bien. Contento, contento, contento... Porque... Defiendo arquero mágico... Y defiendo... Buah... Tenía que tirar la bolita de fuego, chicos. Estaba claro. Cambia el target y torre. ¡No es torre! O sí, o sí, o sí, o sí, o sí. No. A 34. Me cago en su madre. Curandera guerrera. Es que se cura. Se cura y muy bien curada. La puñetera esta. Me la juego, me la juego, me la juego. Timing... No fue muy bueno mi timing, ¿eh? Vamos a quitarle el arquero mágico. No puedo quitarme el arquero mágico. Y como me tire ahora... Los estos reales... ¡Eh! ¡Tírate! ¿Habéis visto lo que me ha tardado aquí? ¡Qué fucking mierda, tío! Bueno, al menos le he tirado las dos torres y parece que la tercera. Vale, 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 vale. ¡Hola! O sea, papá. ¿Qué tal estás, compañero? Vale, 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 vale. Bastante rapiditas estas dos últimas. Bastante bien. Vale. Vamos a por la última. Conseguir este emoticono. Que no sé si se podía tener ya. Me quiere sonar que había otro de tronco. Yo no lo tengo porque no los compro. Pero parece ser que no. Que estaba confundido. Este y este. No, ¿verdad? No hay otro más de tronco. Hay de magos, tal... No. Pues vamos a por él. A ver qué pasa. Sí que mal el juego. Últimamente anda muy mal. No sé si... No sé, tío. Pero me acaba de dar muchísima rabia eso. Me voy a llevar tronco. Para parar la carrera de ese... Caballero. Tengo un mazo... Bueno, no. Al final igual que él. Delixir. Es que no sé si es cosa del juego. O es cosa de mi internet. De que al final estoy jugando con wifi. Hay microcortes. Y todas esas mierdas. Ya tú sabes. Vale. No es un torre por torre. Por suerte. Por suerte. Y ese leñador... Buf. Puede hacer bastante dañito a su leñador. Así que bastante guay. Bastante chido. Qué putada esa princesa. Pensé que podía sobrevivir. Tengo esto. Para poder defender. Decentemente. Vale. Voy a tirarle... Minero. A eso. Para que se entretenga. El leñador es brutal, tío. El leñador es una carta brutalítica, tío. Ahora encima le sale para defender ahí también en el otro lado. Y al final... Pues salgo perdiendo, tío. Salgo perdiendo. Es que no me lo explico. Salgo perdiendo. Me cago en la mar. Muchísimo daño, todo. Muchísimo daño. Me está haciendo todo. Coño la madre. Coño la madre. Bastantes cosas para ahí, pero nada. Me defiende bien. Me defiende súper bien. No mola mierda, hombre. Juegan bien, crack. Ojalá jugase bien, tío. También lo conseguí el desafío. Yo todavía no. Estoy en ello. Me está fastidiando este pago. Muchísimas gracias, o sea, papá. Hola, Johnny. ¿Cómo estás? Uf, 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 uf. A ver. Necesito tirarle su torre para igualar la partida. Vale, igualada la partida. Ahora vamos a defender. ¡Eh! Esto aquí. Esto por acá. Esto por acá. El mago es muy bueno. Seguimos defendiendo. Vale. La estrategia de buena defensa. Un buen ataque. Es que al final teniendo el leñador que va a ir sí o sí, no está mal la defensa. La estrategia de defender. Joder. Malditos rayos, tío. Me va a ganar la partida rayos. Es que... El comevergas este. Me va a ganar la partida rayos, tío. Malditos chingilinguis. No, tío. Es que me va a llegar. Me va a llegar. Y no me mola un pataco que llegue así. ¡Veamos! ¡Claro que sí! Uf. ¡Vale! 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 ¡Mua! Espero que hayáis disfrutado. Que os hayáis divertido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis! ¡Vale! 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 ¡Vale!